Directamente desde el escenario de la Linqueñita presentamos el chamamé del pueblo con ustedes el rey del monte, Gustavo, Gustavo Palacio Buenas noches amigos, buenas noches amigas, todos juntos, todos juntos en la noche aquí en la Linqueñita de Caballito, la catedral de los santueños y estamos comenzando en el número uno con el rey del monte, Gustavo Palacio Todos, todos, todos bailamos, sentimos el chamamé, arriba las palas, arriba todo, todo el mundo saltando Todos los primeros de mayo a monte quemado llegaré porque allí se realiza el festival de doma y chamamé a la señora Nené voy a nombrar esta vez por ser la organizadora de este gran festival con mi acordeón supe alegrar a la gente de esta ciudad y a todos los oyentes de la querida FM Mar Y estamos dedicando con todo cariño a la gente de Candelaria para el amigo Silvia Renes, para Rosita, para Paula y su familia que se han venido con todo a bailar Y vamos en este sábado, todos los palas, arriba, mueva, mueva Ahí va queriendo el rey del monte en vivo, desde la linterista capital federal Este sábado me vas a divertir, este sábado bailar hasta morir Este sábado no dejes de asistir, al baile donde yo voy a ir Este sábado no voy a trabajar, este sábado que lindo es descansar Y en las noches me voy a bailar, con la chica que sonando todo está Este sábado, es mi sábado, disfrutándolo hasta el domingo Este sábado, es mi sábado, es mi saba, 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 saba y todo lindo El bonito caballo, la gente de Candelaria, todos juntos Ahí también está la gente de Nueva Esperanza, con mucho cariño del rey del monte Y siéndoles, todo lo mejor y entregando al ritmo que sigue Este sábado, no quiero disfrutar, con la chica que a mi me quiere más Y en las noches la voy a llevar, al baile iremos a gozar Este sábado, la quiero para mí, descansándolo me siento muy feliz Y en las noches al baile voy a ir, con mi novia a bailar hasta morir Este sábado, es mi sábado, disfrutándolo hasta el domingo Este sábado, es mi sábado, es mi saba, saba, saba y todo lindo Y seguimos nada más, seguimos con el ritmo del rey del monte Arriba los hijos, arriba todas las chicas Mueva todos los que están con la cervecita, saltando y seguimos enganchando Arriba, y nos vamos para la gente, saltando y cantando Este chamoné, todos los amigos de Salta, ahí están los amigos de Salta Arriba los chicos, mueva Mueva chiquita, mueva chiquita, todos, todos, todos A ver la gente de Boquerón como estamos bailando A ver los chicos del grupo Anés y los hermanos Bellas Mueva, mueva En las fiestas de fin de año de los parajes salteños La gente con mucho empeño empieza a disfrutar Esos días felices de Año Nuevo y Navidad Donde están los encuentros con la familia y la amistad Las mesas tendidas están con empanadas de chon y cabrito Y el clásico vinito para sentar Después del brindis y los saludos, todos se irán a festejar En el paraje Los Rosales, donde el amigo Sequeira los esperará En su pista a la triunfadora Donde el Rey del Monte actuará Arriba el amigo Lucho Pereira, el cheque está bailando Y todo, 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 todo El norte santiareno presente En esta noche especial de La Ligenita Arriba el Rey del Monte Y seguimos saludando Todos, todos, todos Mueva Vamos a seguir chavaveciendo a mis amigos Con el Rey del Monte que sigue, que sigue En la noche, en la noche de este sábado Seguimos saludando a la gente de Pinoas Bajo Al amigo Romero A Carmen Luna A toda esta gente que se ha venido A bailar en la noche A San José del Boquerón con estos versos quiero llegar Porque en ese pueblito copeño muchos amigos supe encontrar Se me alegra el corazón cuando a un club quiero nombrar A vos, Colo Colo, hoy te estoy recordando Aunque los años vayan pasando Yo siempre volveré a esa pista famosa Que gusta del chamabé Arriba, arriba A todos los amigos Mueva, mueva Estamos saludando Con este tema Al amigo De cabeza y toro Ahí el amigo que se vino a bailar Arriba, arriba Y se viene este tema Para todos Que encantaditos En la noche La Ligenita Mueva, mueva, mueva Ahora que pasa con los hijos de la guerra que quieren Ahí va el tema Para todos ustedes Estoy aquí parado frente a ti Tratando de decir Lo que siente mi amor Estoy aquí cantando esta canción La gente está aplaudiendo Y canto para vos Ya ves, la noche no se verán Con todas las estrellas Gritando para ti Mujer Aguarde la salida Mi actuación termina Y empieza nuestro amor Estoy aquí Mirándote a los ojos Sé que mueres de antojo Como me muero yo Estoy aquí Ansioso por besarte Ansioso por amarte Con toda mi pasión Y ahí estamos saludando Al amigo Lucho Pereira De Villarroble Que se ha venido con toda la noche Bailando, bailando Aguante Luchito Vamos A prenderse como el abroto Y bueno chiquita Arriba la cueva Arriba todo Seguimos bailando Seguimos disfrutando Con el rey de monte Gustavo Palacio Estoy aquí De gracias a la vida Por verte niña mía Belleza sin igual Eres la flor más delicada Y veo en tu mirada Que sientes como yo Ya ves La noche no se espera Con todas las estrellas Brillando para ti Mujer Aguarda en la salida Mi acto se intervina Y empieza nuestro amor Estoy aquí Mirándote a los ojos Sé que mueres de un toco Como me muero yo Estoy aquí Ansioso por besarte Ansioso por amarte Con toda mi pasión Y se lleva a seguir al chacarabás Arriba el sapucaiche Todos, todos juntos Esta noche En la Liqueñita En vivo Llevando este material Para todos Para el recuerdo Arriba los chicos Arriba la gente De Corral Quemado Arriba los chicos De Cuboca ¿A dónde está la gente De la firmeza? Ahí estamos Un saludo Para la familia Pérez La gente de Sol de Mayo Todos juntos Esta noche Unidos Aquí en la Liqueñita Mueva Todos, todos, todos Lleva Para el amigo Jorge Que está por allá Ahí está el amigo Jorge Tantino FM Oasis Del Quebrachal Salta Fue un 5 de septiembre Allá en la finca de San Bernardo Dos guinetes se juntaron Y dos araucanos Que miraban Como los gauchos Se peleaban Grisaban cuchillos Y machetes Relinchaban los fletes Y el florito arias Que disparaban Como a perros Que le tiran duete Nadie supo Por qué se peleaba Mientras el llanto palomo De un galope Al acecho Llegaba Con salmuera Y cenizas Las heridas curaba De copo al país El rey del monte Así los recordaba Ahí vamos Eso Arriba las palmas Todos, todos, todos A ver la gente De Sanavira Por donde estamos Mueva, mueva Ahí va queriendo Estamos saludando A las chicas A las chicas Que están tomando La cerveza En la mesita Por allá Para Sandra Para Raúl También que está Y vamos El aplauso total En la noche De la rinqueñita Para el rey del monte Gustavo Palacio Entregando Toda su música Todo el ritmo De Santiago del Estero Llevando Para todos La gente Que se ha venido Toda la gente Que se ha venido Del norte De Santiago Del Estero Por supuesto Y de todas Las localidades De Buenos Aires Ahí arrancamos Más chamamé Para todos ustedes De la mano Del rey del monte Estamos saludando A Ramona Paz A dueños De la rinqueñita Y a la señora Irma Que están bailando Y están festejando Esta noche En un lleno total Empiezan a bailar Con el ritmo Para arriba Y seguimos A ver el chaco Por donde está el chaco Ahí van los chicos ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Eso! Saludando A la gente De Santa Rita Del paraje De Chapeyú Familiares Que se encuentran Por acá En la rinqueñita Seguimos chavaneciendo ¡Vimos Rey de Bote! Dos azules La vi un morado De una trompa Y yo te dejé Para que sepa Por respetarme Y comprenderme Como de ver Cuando eras novia Eras dichosa Esplendorosa Como es su amor Ahora tú es mala Como una chaco Que no respeta A tu tomador Y la culpa La tiene y su otra Que metida En todo lo que está Ojalá Que se muere Esa gripe Y el diablo La lleve Donde debe estar Ya no hay ropa Limpia en la casa La comida A la hora No está Tú te pasas Sumiando los rachos Y yo tengo Que ir a trabajar Y a ver Las suegras malas De la rinqueñita ¿Por dónde estamos? A ver Revantando las manos Las suegras malas Arriba ¡Mueva! 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 A ver Los yernos A cama A bailar A la suegra ¡Che! ¡Eba! Esa caricia Que yo te daba Que ahora tu madre No te ha de dar Cuando te tenga Vuelta dentro De mi reventa Te has de acordar Yo te pegaba Vuelva y pegaba Volvía a pegarte Para hacerte ver Y al hombre bueno Hay que respetarlo Y comprenderlo Como debes Que la culpa La tengo en mi suegra Que me pide En toda la de estar Ojalá que se muere Saber que Ya el diablo La lleve Donde debe estar Ya no hay ropa Limpia en la casa La comida A la hora No está Tú te pasas Sumiando los rachos Y yo tengo Que ir a trabajar Vuelva Todos, todos, todos Bailando con el Rey del Monte Esta noche Mis amigos De vivo Todo, todo lo mejor En la Luqueyita Capital Federal Y estamos así saludando A toda la gente Que se ha venido Al amigo Enrique Mercado Que está por allá El amigo Arturo Juárez De La Manga ¿Por dónde estamos? Vuelva Esa Y estamos saludando Con este chabomé A los amigos De Monte Quemado La gente Que se ha venido Para todos ellos Con mucho cariño El Rey del Monte En la puntita del norte Parece un abandonado Ese pueblito perdido Se llama Monte Quemado Tiene siestas amarillas Bañadas de sol caliente Y un aire de chamamé Siempre respira mi gente No sé que tiene mi pueblo Que no lo voy a olvidar Cuando me lleva el destino Me regresa el carnaval La guitarra como las mujeres Si no la toca no suena A la guitarra le toca las cuerdas La mujer le toca la pierna La guitarra le toca la cuerda Si no la toca no suena A la guitarra le toca las cuerdas La mujer le toca de la pierna A la guitarra toca la cuerda A la mujer toca la pierna A ver la familia La Andriel, a ver, todos, todos bailando Vamos a saludar a la familia, la Andriel en especial Para Melardo, la Andriel, toda la gente de Montequemado que se ha venido ¡Arriba no más! ¡Viva! Si a la mujer le toca la cuerda, le vibrará el diapasón Si a la mujer le toca la pierna, le vibrará el corazón Si a la mujer le toca la cuerda, le vibrará el diapasón Si a la mujer le toca la pierna, le vibrará el corazón A la guitarra, tócale, tócale la cuerda, la mujer, tócale, tócale la pierna A la guitarra, tócale, tócale la cuerda, la mujer, tócale, tócale la pierna ¡Esa! A ver las mujeres, vamos bailando todos Y los chandos a prenderse A ver los que están sentados, vamos a bailar en la lincheguita La Catedral de Santiago A la guitarra, una guitarra y unas mujeres A la guitarra le toca un ratito y a la mujer, y a la mujer otro ratito también A la guitarra, tócale, tócale la cuerda, la mujer, tócale, tócale la pierna ¡Epa! Y aquí en la noche, a ver la gente de la perre ¿Por dónde estamos? Todos, todos, todos bailando ¡Esa! Y ahí vamos, llevando para el Chaco este tema especial para todos los amigos La población de Paso de Oso, departamento de Machacal Allí, allí comentamos que mero yo, lo que un pasado no supo contar Cuando la noche iba llegando sobre los montes de ese lugar Con sus plumaje en multicolores, aparecía un pavo real Y sus colores resplandeciente, iba alumbrando el malezar Con dirección hacia el oriente, se alejaba los matorras Pero una noche un gocho valiente, nada me extraña y la siguió En los confines del monte Virgen, en un demonio se trajo Y vamos a ver saludando a los amigos Chaqueño y el Zapucay A ver la gente del Palmar Chico, Chapeyú y Miraflores Todos recorrando por este tema Y para la clásica radio FM Norte, un saludo al amigo Paredes Fue un viernes a la medianoche, bajo la planta de Guayacán Allí el paisano muy temeroso, allí la tierra empezó a acabar Le llegaban sombras y mientras, respecto raros y fantasmas Había quejido, lamentaciones, ni con coraje supo aguantar Entre raíces de la maleza, un gran entierro supo encontrar Un candelero de siete punta, oro macizo, piedra y mitad En un lugar donde hay entierro, hay una luz que suele alombrar Recordando lo mejor de los clásicos temas con el Rey del Monte Y los aplausos que siguen en la noche Ustedes lo estaban esperando Si, el chamamí del pueblo, traído por el Rey del Monte Gustavo, Gustavo Palacio Y seguimos mis amigos, en este sábado especial ¡Suscríbete! 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 Estamos venciéndonos con todo lo mejor en la linkeñita Para el Club San Antonio Topo estamos saludando en esta noche Arriba, arriba a los chicos Y cantamos y saltamos en la noche a ver a ver cómo dice ¿Por qué es tan difícil la vida, amor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Yo sé que es difícil volver a amar Vivir ese sentimiento Yo sé que en tu lado yo no me seré más Sé que tus cariños ya no estarán Pero tengo algo que nunca será ese es tu recuerdo Yo sé que me amaste con intensidad Sé que te he entregado por realidad Tú me dejaste algo que nunca será ese es tu recuerdo Arriba, arriba y los recuerdos de los amigos Para el club independiente de mi solito Ahí está Navarra de mi solito, mira, arriba, arriba Palmas, palmas, todos, todos, todos El Rey del Monte, seguimos caminando Tal vez me habitarme a la soledad Liste que tú me dejaste Se fue la tenura y la pasión Que tú ya me regalaste Sé que en tu labio no besaré más Sé que tus cariños ya no estarán Pero tengo algo que nunca será ese es tu recuerdo Tú sé que me amaste con intensidad Sé que te he entregado por realidad Tú me dejaste algo que nunca será ese es tu recuerdo Y seguimos bailando con la gente de San Pablo de Cruz Bacala Arriba los chicos Mueva, 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 todos, palmas, palmas Bailando con el Rey del Monte en esta noche especial En esta noche de este sábado Cuentan los menchos de estancia Que es cosa que sale cierta Que se agarrás entre el montón Una galleta collera Que seguro que pronto has de acollararte Y si es medio crudona, te tocará una rubiona En cambio si una es quemadita, te tocará una negrita De esas bien morrocotudas Arriba el sapucada, todos los dos Y seguimos con la cervecita que sigue corriendo la ninqueñita Arriba los amigos del vino tinto, ahí estamos saludando esta noche Para el amigo Javier Juárez que se vino desde Quilme Y así lo estamos dedicando, estamos saludando a todos los amigos Arriba Seguimos chavaveciando con el rey de monte ¿A dónde está el amigo Agustín Juárez? Que le está, eso, sacando tierra al piso, vamos, vamos Mueva, mueva, mueva chiquita A ver el amigo Juan Villalba, ¿por dónde está? Mueva Aplausos, total Y seguimos con más Mueva, 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 mueva A ver la gente del Valle, la fortuna Todos juntos esta noche Bueno amigos y mil locos, vecinos y familias que se han venido con todo Mueva, 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 palmas, palmas Y el amigo César Ávila, el salteño Que nos ha apoyado un montón en Buenos Aires Gracias salteño Ahí estamos saludando a todos esta noche Y a sacar a bailar a la dama El amigo Ramón Paracio también Que sigue, que sigue Brindando a lo mejor En esta noche Repartiendo la cervecita a ver los muchachos que se juegan con ella Vamos Todos, 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 todos Ahí va queriendo Vamos, vamos Seguimos saludando a todos los amigos A Raúl que está por allá Ahí estamos A ver amigos Paredes, che Que se vino con todo lo mejor Seguimos nomás Arriba el rey del monte Todos, todos, todos Esta noche total Sobre dos y de chavame A ver los chicos Que nos ponemos las dos y las pilas Todos, todos, todos Si tienes algún amor Y el alma te hace doler Si te roto el corazón Te vamos a decir que es él Si la tristeza se jugó Y no sabes donde fue Si se marchicó la flor Te vamos a decir que es él Tómate una dosis de chamamé Una sobre dosis de chamamé Proba que corriente tiene pa'yer Venía a divertirte que está de él Tómate una dosis de chamamé Una sobre dosis de chamamé Proba que Santiago tiene pa'yer Venía a divertirte que está de él Si crees que se acabó Si crees que se acabó Si el ánimo se te fue Si te dijeron goodbye Y no lo puedes creer Si el mano te alco un dolor Que te agarra la piel Tenemos la solución Te vamos a decir que es él Tómate una dosis de chamamé Una sobre dosis de chamamé Proba que corriente tiene pa'yer Venía a divertirte que está de él Tómate una dosis de chamamé Una sobre dosis de chamamé Proba que Santiago tiene pa'yer Venía a divertirte que está de él Estoy llamando a casa Llamando a mi mujer Pa' ver si ella está haciendo Lo que tenía que hacer Estoy llamando a casa Llamando a mi mujer Pa' ver si ella está haciendo Lo que tenía que hacer Pero estoy escuchando Un ruidito en la línea Por eso estoy seguro Que está acompañada Pero estoy escuchando Un ruidito en la línea Por eso estoy seguro Que está acompañada Acompañada Porque hay un ruido en la línea Acompañada Porque le tiembla la voz Acompañada Porque hay un ruido en la línea Acompañada Ahora me voy para allá Arriba los chicos Mueva, mueva A la gente de Copa Moreno Todos juntos Bailando y saltando Con el Rey Monde En cada pieza En cada pieza tengo un teléfono guardado Pa' poder atenderlo Cuando estoy ocupado En cada pieza tengo Un teléfono guardado Pa' poder atenderlo Cuando estoy ocupado Pero estoy escuchando Pero estoy escuchando Un ruidito en la línea Por eso estoy seguro Que está acompañada Acompañada Porque hay un ruido en la línea Acompañada Ahora me voy para allá Y ahí me voy Ahí me voy para allá Para la mesa Sí, la mesa del amigo Coca Que estamos dedicando entonces Este tema También para los chicos Del Club Central Norte Y también para Sonia, Graciela, Norma, Natalia Todas saltamos en la noche En la Inquilita En vivo Con el Rey del Monte En este recital exclusivo A ver los chicos ¿Por dónde está la gente de Santo Domingo? La gente de las carpas ¿No vamos a mañana los chicos? Sí, todos, todos, todos Ahí estamos Saltando y bailando Con lo mejor del Rey del Monte En las carreras del Domingo Mi tortillo se amancó El gaucho Matías Palacio Con su doradillo Pocos cuerpos me ganó Lo que tenía en la isla Me lo llevó la creciente Pero si me llevo a parar Entonces guardo la coca Porque nunca llueve de andar Acobardao de la mosca Ahí está el Sápica Y de los amigos Que dice el presente En la noche de la Inquilita Y estamos saludando Los hermanos Orzana De Paz Copo Ahí está También el amigo Hugo y Darío Bailando Y prendiéndose Como el abrojo Para Laura Para las chicas de Monte Quemado Que se han venido con todo Ahí está María Saltando Los aplausos Totales Para el Rey del Monte En esta noche Ahí están Todos los amigos De Copo Albert y Moreno Que están presentes Buenas noches chicos Gracias por estar Acompañando En este recital en vivo En la Inquilita A Gustavo Palacios El Rey del Monte El Rey del Monte Llevándolo mejor A ver los chicos Que piden El animalito Si El animalito Maestro entonces Vamos con este tema Que todos nos piden El animalito Que tendrá el animalito Lo dice De Gustavo Palacio Yo tengo un animalito Que es una cosa muy rara Le gusta la carne cruda No tiene pata Y se para Yo tengo un animalito Que es una cosa muy rara Le gusta la carne cruda No tiene pata Y se para Y ese animalito No se cansa de jugar Se agacha por un ratito Y se vuelve a enderezar Ese animalito No se cansa de jugar Se agacha por un ratito Y se vuelve a enderezar ¡Jueva! ¡Ahí vamos! A ver el amigo Que le barra Que estamos saludando Con este tema También Para el amigo Fidel Sosa Y su barra ¡Avanta los chicos! ¡Fidel! Yo tengo un animalito Que es muy parecido al cote Con la cabeza pelada Y un anillo en el cogote Yo tengo un animalito Que es muy parecido al cote Con la cabeza pelada Y un anillo en el cogote Ese animalito No se cansa de jugar Se agacha por un ratito Y se vuelve a enderezar Ese animalito No se cansa de jugar Se agacha por un ratito Y se vuelve a enderezar Seguimos ¡Mueva! 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 A ver la gente De el establecimiento El gato A ver por dónde están los amigos Ahí estamos Ahí estamos Ahí se agarran Saludando Bailando con su esposa Y seguimos nomás Seguimos chavaneciendo ¡Arriba el muchacho! A ver la gente De Caburé Con este tema Estamos recordándolos Recomiendo Toda nuestra provincia De la mano Del Rey del Monte En un rincón lejano De la provincia De Santiago Se encuentra El pueblito De Caburé Es aquel Que un día Me vio crecer Junto a mi voz Expresando Es por eso Que en este chavamé A mi pueblito De Caburé Lo estoy nombrando ¡Arriba la gente! La gente de Caburé ¿Por dónde están los amigos? La familia Aranda La familia Salvatierra Todos, todos juntos Esta noche ¡Arriba, arriba, arriba! El amigo Barrita Garántico del Rey del Monte En esta noche Arriba, arriba, arriba La gente del desierto Ahí estamos saludando El amigo Cabón Que también está Con su barra En esta noche Todos juntos Bailando En esta noche Total Llena y la vinteñita En vivo Con el Rey del Monte Llevándonos Un recuerdo Para todos ustedes Y ahí vamos Y ahí vamos nomás Y seguimos Enluchando A ver Y seguimos Y en el resondar Que no lo hace Este chavamé Arriba, arriba Arriba Las palmas De todos Los amigos Y vamos Y vamos entrando ya En la parte final De esta última presentación De Gustavo Palacios En el Ikeíte En vivo Agradeciendo por supuesto A todos los amigos Que nos han recibido En Capital Federal Gracias Le vamos diciendo Para encontrarnos En otra oportunidad Con todos los temas Con todos los éxitos Y para disfrutar En vivo En otro show Que vendrá Muy pronto Para todos ustedes Con el Rey del Monte Arriba los chicos Que quieren que no se vaya El Rey del Monte A ver Lo que está levantando La cerveza Arriba, arriba Para la gente De San Antonio A ver La gente de Alberti Milagro San Roque Santa Cruz Todos, todos Música Santa noche Libertad Arriba La amiga Natalia Que está Esa Y nos vamos Nos vamos Con este tema Para todas las negritas Que nos quieren Que nos siguen En todos los shows Del Rey del Monte Ay negra Negrita linda Sin ti no sé Lo que haría Ay negra Negrita linda Para ganar Tu querer Ay negra Negrita linda Me quieres enloquecer Si me acerco Te alejas Ven contigo Me dejas Me lastimas Me abrazas Me das todo O nada Si te beso Te enfadas Me das vuelta La cara Me confundes Me misma Me naguida O me mata Ay 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 Negrita Negrita Ay 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 Negrita Ay Ay Negrita Ay 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 Negrita Para todas Negrita Que vamos despidiéndonos En esta noche A ver las chicas La chica de los Ferrer González Que están presente en la noche Garín Merlo Todos Todos Saltando Que se va el Rey del Monte En esta noche Ay Negra Negrita linda Sin ti no sé lo que haría Ay Negra Negrita linda Para ganar Tu querer Ay Negra Negrita linda Sin ti no sé lo que haría Ay Ay Negra Negrita linda Me quieres enloquecer Si me acerco Te alejas Ven contigo Me dejas Me lastimas Me abrazas Me das todo O nada Si te beso Te enfadas Me das vuelta La cara Me confundes Me mima Me da vida O me matas Ay 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 Negra Mía Ay 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 Negra Linda Ay 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 Negra Mía Ay 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 Negra Linda Chau 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 Le dice el Rey del Monte A ver la barra de Colo Coro Que está despidiendo Al Rey del Monte A ver los chicos Del Club River de Candelaria Que van diciéndole Gracias 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 a todos ustedes Hasta otra oportunidad hermanos Chau Gracias El Rey del Monte Se despide Gracias Para todos ustedes Lo mejor Entregando en esta noche